Música ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a resolver esos cuestionarios que hicimos en Instagram Para quienes no estén al tanto, bueno, les dejo acá TommyBlanco96Med Ahí van a encontrar mucho, mucho relacionado a histología Y también algunas que otras publicaciones de apuntes de otras materias Bien, ahí lo que habíamos hecho era entonces una serie de prácticas Donde ahora voy a dar la respuesta correcta ¿Qué muestra el círculo rojo? ¿Una trabécula primaria, secundaria o terciaria? Si estamos hablando de trabéculas, estamos hablando del preparado de osificación endocondral Donde el cartílago, el tejido cartilaginoso yo lo tendría acá Que se va a ir transformando en tejido óseo Bueno, esta trabécula tiene una parte interna Que ustedes ven que tiene un color distinto a su parte interna Tiene un color distinto a su parte externa Bueno, esto es vasófilo Y lo de afuera es acidófilo Por lo tanto, yo tengo matriz cartilaginosa vasófila Y afuera le está empezando a crecer la sustancia osteoide acidófila Esta es una trabécula secundaria Recordemos que la primaria era totalmente vasófila Por ejemplo, estas que las vemos acá Acá, por ejemplo, ven Son bien vasófilas Y después esta, esta, esta Ya son secundarias Las terciarias todavía no las alcanzo a ver Deberían estar más para acá Si pudiera yo correr Y si fuese un preparado móvil Si no fuese una foto Bien Acá exactamente lo mismo Fíjense Una parte interna vasófila Que corresponde a la matriz cartilaginosa Tienen que recordar Que es vasófila Porque predominan Los glicosaminolicanos sulfatados Sobre las fibras colágenas Esa es la explicación de por qué el tejido cartilaginoso Es vasófilo y no acidófilo Y bueno, y después Acá afuera Sustancia osteoide Por lo tanto, esto de nuevo Es una trabécula secundaria Que de a poco Vamos a ir perdiendo Esto vasófilo Y bueno, acá yo más boludo Puse justo La pregunta Arriba Donde se veían algunas terciarias Ya creo incluso Es decir Más para la derecha Yo ya voy perdiendo La parte vasófila Y empiezo a encontrarme Más con zonas totalmente acidófilas Correspondientes entonces A la formación del tejido óseo A trabéculas terciarias Que están Cubiertas solamente Por sustancia osteoide Acidófila Bueno ¿Qué parte de qué órgano Muestra la foto? Me respondieron Muy bien La gran mayoría Acá vemos La mucosa del estómago Esto es superficial Esto es profundo Tenemos La muscular de la mucosa Bien acidófila ahí De músculo liso Y acá tenemos Lámina propia Intercalado con el Tejido epitelial De revestimiento Cilíndrico Simple mucosecretor Del estómago Digamos que estas son Las glándulas corpofúndicas Yo veo Células Vasófilas Y células Acidófilas Fíjense Las células vasófilas Recuerden que son Las células Células principales Que secretan El pepsinógeno Y luego yo tengo Esta por ejemplo Estas Estas Que son Más acidófilas Las cuales son Las células parietales Que me secretan El factor intrínseco Relacionado con La absorción De la vitamina B12 Y El Ácido Clorhídrico ¿Ok? Súper preguntable Recuerden que También están Otras células más Como Las células madres Regeneradoras Esas Las mucosas del cuello Que son más superficiales Etcétera Bien Preparado feo Pero se puede diagnosticar ¿Qué muestra la foto? La foto muestra Un preparado De médula espinal Por eso se ve feo Porque Generalmente El tejido nervioso Con hematoxilina De docina Especialmente Médula espinal No adopta Una coloración Copada Esto se tiñe Muy copado Con Este Impregnación Argéntica O Incluso Con otros metales Pero La verdad Es que con Hematocilina De docina Está medio complicado El diagnóstico Increíblemente Me gustó Que Varios latinaron Acá se ve Un pequeño rombo Que corresponde Al conducto del epéndimo Al conducto del epéndimo Donde yo tendré Entonces Acá En el centro Todo lo que es Sustancia Gris Y por fuera Sustancia Blanca El diagnóstico Estaba medio difícil Es un preparado Horrible Fíjense esto Se rompió Parece Tiene artificio De técnica Pero bueno Era a mi gusto El preparado Más complicado Para que ustedes Lo lleguen A diagnosticar Pero aún así Acertaron Bastante Algunos ¿Qué papila Indica la flecha? Ok Esto puede ser Algo subjetivo Primero Estamos hablando De un preparado De lengua Donde yo tengo ¿Qué cara? La Dorsal O la ventral Obviamente Si veo papilas gustativas Es Cara Dorsal La ventral No tiene Acá yo tengo Una papila Filiforme 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 Acuérdense que Las filiformes Son las que más abundan Esta Tiene pinta De ser A mi gusto Puede ser Subjetivo De hecho Lo es Para mí Tiene pinta De ser Calisiforme O Circunvalada Lo pueden leer También así Según el libro Del Hib Di Fiore Bueno Se la conoce más como Calisiformes ¿Por qué calisiformes? Porque tiene forma De calis Justamente Es estrecho En la base Y se va Agrandando Hacia los costados Y su superficie Es bien Lisa Así que Yo me tiraría A que es una Calisiforme O circunvalada Son sinónimos Se suele conocer Más como Calisiforme Algunos me han dicho Fungiforme Para mí No es una Fungiforme ¿Ok? Bueno Les diría que Me parece más Una circunvalada Una calisiforme Acá tenemos entonces El tejido conectivo Laxo Y después Todo músculo Estreoesquelético Esta foto Representa A Timo En Timo No hay Nóbulos linfáticos Y acuérdense Que en Timo Yo tengo Esta serie De pseudolobulillos Clásico Del preparado Donde yo tengo Toda una corteza Bien Vasófila Y una médula Ya no tan Vasófila Donde veo Los corpúsculos De Hassel ¿Ok? Bien Y acá tengo entonces La cápsula Del Timo De tejido conectivo Denso No modelado Que envía Tabiques Al interior Fíjense Bueno El círculo rojo Nos muestra un Bronquio intrapulmonar ¿Por qué bronquio intrapulmonar? Porque esto es cartílago Si bien No se ve Casi en la foto Les recuerdo Que esto me pasaron Pero bueno Sirve de práctica Esto es cartílago Cartílago y alino Si yo tengo cartílago y alino Descarto cualquier tipo de bronquiolo El bronquiolo no tiene cartílago y alino Por lo tanto La única opción es Bronquio intrapulmonar ¿Ok? Bueno ¿Qué órgano es? Este tejido Es bien particular Con sus ramificaciones Con sus uniones Bueno Les simplifico El tejido que más predomina en este órgano Es el Muscular cardíaco Por lo tanto estamos viendo corazón Corazón Y acá evidentemente Esto parece ser Endocardio ¿Y por qué digo que es endocardio? De hecho Inclusive creo que esta es una célula de Purkinje Una fibra Sí, célula de Purkinje Una fibra de Purkinje Correspondiente a las capas subendocárdicas ¿Por qué digo que es endocardio? Y no epicardio Porque No veo vasos sanguíneos Ingresando Recuerden que el epicardio Recuerden que el corazón es un órgano hueco Al ser un órgano hueco Recibe la irrigación Y la inervación Desde afuera Hacia adentro Es decir Desde El epicardio Y evidentemente Acá yo estoy viendo No estoy viendo vasos sanguíneos Además el epicardio es Muchísimo tejido adiposo Así que Bueno Tenemos endocardio entonces Y todo el resto Miocardio El órgano es corazón El pelo apunta al inicio de la zona de proliferación En realidad Acá comienza la zona de proliferación Acá estaríamos terminando la zona de reposo En esta zona los condrocitos crecen en grupos Isógenos Me faltó agregar Axiales o axiles Axiales Acuérdense que eran en un mismo eje Fíjense Están todos alineados Cómo crecen de manera alineada Bueno Este era relativamente fácil Y acá ya empieza Bueno Después toda la formación del tejido óseo Esta es una foto muy borrosa Quizá una de las más difíciles Pero claramente Vi que me respondieron bien Algunas personas Estamos viendo La porción distal de la adenohipófisis Con células acidófilas O sea Cromófilas acidófilas Las cromófilas vasófilas Que bueno Son las que menos abundan Y las cromófilas Perdón Y las cromófobas Pero vamos a vuelta Vamos a vuelta De mayor a menor concentración En la par distal Y de la adenohipófisis Yo tengo Las cromófobas Básicamente en un 50% Que son las que no se tiñen O que tienen un citoplasma pálido ¿Ven que hay muchos espacios en blanco? Bueno Este La mayoría representan A El citoplasma Que casi no se tiña De una cromófoba Bien Después Le siguen las Cromófilas acidófilas En casi un 40% Cromófila acidófila Cromófila acidófila Cromófila acidófila Hay muchísimas Y luego Las más difíciles Son las cromófilas Vasófilas Hay que tener Un Un poco de práctica Con esto Porque a veces Es difícil Llegar a Diferenciarlas ¿Está? Bueno Y por último Diagnóstico diferencial Este era relativamente sencillo Gente Vemos un epitelio Cilíndrico simple Plegado Un tejido conectivo Laxo subyacente Y acá vemos capas musculares Y acá vemos capas musculares Vamos a volver Vemos capas musculares De manera circular Pero que no se dispone Pero que no se dispone Como si fuese Como si fuese El intestino Delgado O grueso Así en circular Interna Longitudinal Externa Sino que Más bien Tiene una disposición Totalmente Arbitraria Esto es Tejido muscular Intercalado con tejido conectivo Denso no modelado Acá claramente Vemos tejido conectivo Laxo Y acá el tejido Epitelial De revestimiento Cilíndrico simple Esto es Vesícula Biliar Ok gente Bueno Espero haberles solucionado Esas dudas Y hemos Terminado Saludos Y nos estamos Viendo No olviden de Si quieren seguir Practicando esto Seguirme entonces En la cuenta de Instagram Tomy Blanco 96 Med Hasta pronto Chau 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 Chau